¿Qué tal amigos? Amigos, muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de nuestro programa semanal Campo Directo para este sábado 21 de julio, compartiendo con todos ustedes la mejor información agropecuaria. Queremos recordarles el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo. A partir de este momento presentamos los principales titulares y nuestros auspiciantes. En la mano de la Sociedad Rural de Jesús María nace INTRA, el Instituto de Formación Superior y Universitaria. Con gran expectativa regresan las charlas de la bolsa, un espacio para pensar sobre gestión del conocimiento, nuevas tecnologías y las claves para gestionar esta realidad. Te contamos y analizamos lo que dejó la reunión de la mesa de la carne con el presidente Macri. En una pobre campaña agrícola, la bolsa de cereales evaluó los números reales de la cosecha de maíz. Imponente marco de técnicos, asesores y productores que participaron de una nueva edición del encuentro de monitoreo, actualización, novedades y muchos desafíos. Con la organización del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, se llevó a cabo en Belleville la cuarta jornada provincial de suelos. Las conclusiones en nuestro programa. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. A partir de este momento comenzamos el primer bloque de Campo Directo para este día sábado. Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba porque la próxima semana la Sociedad Rural de Jesús María presenta INTRA, el Instituto Superior de Enseñanza Universitaria. Su lanzamiento oficial será este próximo viernes 27 de julio en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural. Se darán a conocer las carreras, diplomaturas y cursos de capacitación previsto para el segundo semestre y el ciclo lectivo 2019. Esta semana estuvimos dialogando con la coordinadora de esta importante propuesta educativa. Vamos a lanzar con INTRA, que es el Instituto Superior Universitario que nace desde la Sociedad Rural. Ya la Sociedad Rural hace varios años que viene realizando diplomaturas, capacitaciones y cursos. Y bueno, ahora se va a centrar absolutamente todo en INTRA. Y se van a lanzar también las carreras semipresenciales, en el cual se firma un convenio con la Universidad Nacional de la Defensa. ¿Cuál es el objetivo de arrancar con esta carrera en el norte de Córdoba, en Jesús María? La idea es formar un polo educativo, básicamente porque sabemos que todo el norte de la provincia de Córdoba le queda muy lejos y muchas veces es muy caro llegarse a estudiar a los chicos en Córdoba. Entonces, bueno, concentrar en un polo educativo en Jesús María. Lo primero que vamos a salir, salimos con cuatro carreras, de las cuales una es licenciado en recursos humanos, la otra es licenciado en logística, licenciado en administración de empresa y contador público. Va a funcionar en el Colegio Pío León los días sábados. ¿El nivel es terciario? Es universitario, porque es de la Universidad Nacional de la Defensa. Las clases comenzarían en el 2019 y en el 2018 vamos a comenzar a preinscribir. Por eso vamos a salir con estas carreras semipresenciales y tenemos, por ejemplo, dos diplomados que se lanzan también ahora el 27, cuando se lanza INTRA, que va a ser un diplomado en diseño y gestión de emprendimiento de turismos rurales y el otro es diplomado en dirección de empresas porcinas. Básicamente sale la difusión, está saliendo entre hoy y mañana, comienza la difusión. Y la idea es tener los días sábados clases, van a ser semipresenciales y van a tener un aula virtual los alumnos, en los cuales los chicos van a poder estudiar a distancia y van a cursar solamente los días sábados. Eso va a ser por ahora, mientras tengamos este convenio con la Universidad de la Defensa. Para el 2020, esto va a ser el 2019, el 2020 la idea es incorporar carreras con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional. Estamos coordinando para traer dos carreras más y bueno, ir ampliando la oferta para que los alumnos puedan decidir qué carrera optar. Otra de las instituciones que está preparando un importante evento para la próxima semana es la Bolsa de Cereales de Córdoba, el próximo miércoles 25 de julio a partir de la hora 14 en el Hotel Sheraton de Córdoba. Este año se ha definido la temática a abordar como gestión del conocimiento, nuevas tecnologías y las claves para gestionar esta realidad. Estuvimos dialogando también con una de las coordinadoras de este importante evento, la licenciada Ana Clara Roo de la Bolsa de Cereales. Estamos ya a una semana y media de nuestro evento anual, como ustedes saben es el próximo 25 de julio en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Córdoba. Este año la segunda edición de las charlas de la Bolsa tendrán como eje central lo que es la gestión del conocimiento y la información. Este año tendremos más de 15 speakers en escena, la verdad que estamos muy contentos por la afluencia de speakers y por la calidad de los speakers que nos van a estar acompañando, porque son todos especialistas en temas. La verdad que este año nos metimos en temas bastante novedosos, si bien se está trabajando y el impacto de todas estas tecnologías que vamos a abordar y a tratar, lo estamos viendo todos nosotros, pero sí es cierto que no son temas que todo el mundo aborde. Dentro de esos cuatro alineamientos centrales, bajo el paraguas de la gestión del conocimiento y la información, los cuatro pilares van a ser lo que es blockchain, la tecnología blockchain como se está utilizando, big data, inteligencia artificial y trabajos del futuro, viendo como un poco el otro lado de todos estos desarrollos. La verdad que desde la primera edición que fue el año pasado, el 4 de julio, donde el eje fue el agro y la sustentabilidad, un poco presentando los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad que lanzábamos como bolsa. La verdad que fue un aprendizaje enorme el que tuvimos del año pasado a este. Estamos muy contentos porque este año la verdad que nos están acompañando más de 35 instituciones, 20 medios, les han sumado más sponsors, entonces estamos muy contentos porque ha sido un crecimiento, no solo institucional el que hemos vivenciado desde el año pasado, sino también como evento en sí en la agenda de eventos de Córdoba. Algunos de los temas centrales, como les comentaba, por ejemplo, es inteligencia artificial, que es un tema sobre el que hay bastante mito y desconocimiento de qué impacto va a tener y todas esas cuestiones. Por ejemplo, para hablar de inteligencia artificial, vamos a tener a Diego Fernández Lesac, que es un científico del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, especializado en inteligencia artificial, que nos va un poco a bajar, para qué se está utilizando, realmente en la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos a un economista bastante destacado, lo habrán escuchado por su forma tan llana y comprensible de explicar los temas de hoy, que es Claudio Suchovitsky, él nos va a estar hablando un poco de cómo estos desarrollos abren oportunidades de inversión y qué empresas están empezando a cotizar en bolsa, entonces para saber dónde tenemos que ir poniendo el ojo a partir de estos desarrollos. Por otro lado, otro speaker que me gustaría destacar es Alejandro Melamed, él es un especialista en recursos humanos, que lo hemos convocado a él un poco para mostrar que está bien a partir de todos estos desarrollos, va a cambiar los perfiles profesionales que van a ser demandados, va a haber un rol que van a empezar a jugar los recursos humanos, los seres humanos en las industrias, en las instituciones, y un poco que podamos entender y abrir nuestras cabezas para entender cuál va a ser ese cambio. Él les va a hablar mucho más de la parte más social de todo este cambio que estamos viviendo. El evento, como saben, va a arrancar a las 14 horas en el Hotel Sheraton, está previsto que finalice alrededor de las 20 horas, todo lo que es el programa, los speakers, sus respectivos currículos, los van a poder ver en la página web del evento, que es www.charlasbccba.com.ar. Esto significa que va a ser muy dinámica la estrategia y muy comprimida. Exactamente, hemos pensado una dinámica y una estructuración del evento, de que sean charlas bien cortitas, pero con mucho contenido de impacto. Así que bueno, esa es un poco la idea que tenemos con respecto al evento. Este año hemos decidido cobrar una entrada mínima, si bien el monto es muy accesible por la calidad del evento que estamos ofreciendo. Pero bueno, queríamos también, a partir de esa entrada, es muy importante decir que va completamente donada a beneficio de la Fundación Manitos Unidas por la Vida, que es una fundación compuesta por profesionales que trabajan con niños con problemas oncológicos en el hospital infantil, los acompañan comprando equipamiento y tratando de mejorar la calidad de vida de esos niños. Así que bueno, están todos invitados y buenísimo si con su entrada podemos colaborar con una buena causa. Yo creo que, digamos, lo que estábamos tratando de hacer justamente con las charlas, y esta es la segunda versión, es darle a la bolsa un lugar en el calendario anual de tantos eventos que hay en Córdoba. Creemos que nuestra institución es una institución muy potente y que merecíamos tener un evento de estas características. Creo que las temáticas que vamos tocando son temáticas en general de avanzada, estamos tratando de mirarlo de una manera estratégica. Como bien decías vos, el año pasado hablábamos de indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad, que es algo, digamos, que a nivel mundial es algo que está impuesto, el mismo consumidor cada vez presiona más para saber cómo se fabrican los productos. Claro, cómo se van consumiendo. Todavía acá creo que no tenemos cultura, es un proceso, pero nosotros ya hemos dado el puntapié inicial. Y bueno, este año planteando todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías que definitivamente están transformando al mundo, te diría, la misma dimensión que lo que fue la revolución industrial en su momento. Entonces, poner en carpetas de tema con la intención de que todos los que asistan se lleven algún disparador o dudas que después puedan ir dilucidando a través del tiempo. Pero no hay dudas de que todas estas nuevas tecnologías van a cambiar nuestra forma de vivir y bueno, nosotros lo estamos planteando para que lo discutamos en una tarde. Así que esperemos que tengamos éxito con un buen nivel de concurrencia. Los disertantes tienen, está previsto que hablen entre 15, 20 minutos como máximo, digamos. Entonces, creo que le va a dar un importante dinamismo a la jornada. O sea, si bien nosotros tenemos nuestra raíz en el campo y va a haber un pequeño capítulo que va a estar referido al campo y a la agroindustria, en general son las nuevas tecnologías, nos atraviesan de manera transversal. Así que creo que es un tema interesante para cualquier ciudadano a pie. ¿Va a ser útil a todos? Yo creo que sí. Reiteremos la fecha. Es el 25 de julio en el Hotel Geraton de Córdoba y está previsto el inicio a las 2 de la tarde. Presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre del mercado de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Jesús María. El siguiente segmento es presentado por... En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. VLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.700 pesos. Mayo 2019, 277 dólares. Maíz, 4.250 pesos. Septiembre 2018, 158 dólares. Trigo, 5.650 pesos. Enero 2019, 190 dólares. Sorgo, 3.650 pesos. Girasol, 8.100 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Bueno, tuvimos un remate muy bueno, con 1.276 cabezas, una entrada de 600 gordos, el resto invernada. El gordo, todo lo que fue el novillito liviano, muy firme. El consumo especial anduvo ahí en los 44, 46 pesos. El novillo, el novillo un poco más pesado dentro de los 42, 43. La hembra, lo mismo, más o menos ahí en 42, 43, 44, algún máximo. Y después la vaca buena, ahí en los 25, 26 pesos. Los toros también, más o menos en esos valores, dentro de los 24, 26. Y la invernada, el ternero liviano de 120, 130, 150 kilos, anduvo ahí en los 45, hasta 46 pesos. Dentro de un promedio de ahí de los 44, calculo yo. Y el más pesado, entre 42, 43, se manejó todo el remate. La hembra, un poquito más tranquila, la hembra de invernada, dentro de los 40 pesos. La más pesadita, 38, 39. Y después algo de novillito que había de invernada, que se vendió ahí también en los 40 pesos. Te diría que fue un remate muy ágil y muy buen remate. Los valores muy parecidos a la semana pasada. A lo mejor en el consumo liviano, algún centavo más, se vio, se notó esta semana. Por la calidad que teníamos, ¿no? Pero te diría que sí, muy parecido a la semana pasada. Y el dólar cotizó esta semana a 27 pesos con 20 centavos para la compra. 28 pesos con 20 centavos para la venta. Quédese con nosotros. Nos vamos a la primer pausa de Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Te contamos y analizamos lo que dejó la reunión de la Mesa de la Carne con el presidente Macri. En una pobre campaña agrícola, la Bolsa de Cereales evaluó los números reales de la cosecha de maíz. Imponente marco de técnicos, asesores y productores que participaron de una nueva edición del encuentro de monitoreo. Actualización, novedades y muchos desafíos. Con la organización del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, se llevó a cabo en Belleville la cuarta jornada provincial de suelos. Las conclusiones en nuestro programa. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0800 10 888 0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Llega al Norte Cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Brava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353 4014 084. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Segundo bloque de Campo Directo para este día sábado. Nos encontramos ahora con el periodista agropecuario Alejandro Royán, que nos trae un tema muy importante para la columna de opinión en Campo Directo, que es la reunión, la séptima edición de la reunión de la mesa de carnes y que, como todas las veces, se realiza con el presidente de la nación. Alejandro, contanos cuáles son las novedades que tenemos en carnes en la Argentina y qué le plantearon al presidente en esta ocasión. Hola Iván, muy buenos días. Sí, justamente el presidente Mauricio Macri recibió por séptima vez desde que está en el gobierno a la mesa de ganados y carnes. Quizá el sector de la economía argentina que más veces se ha reunido con el presidente debido al dinamismo que en los últimos años ha tenido la exportación de carne. Y se abordaron tres temas básicamente estratégicos para lo que es el desarrollo de la comercialización de carnes. La cuestión impositiva, la cuestión sanitaria y de comercio exterior. Vamos a repasar brevemente qué se tocó en cada uno de esos tópicos. En la cuestión sanitaria hubo un planteo de Córdoba al Senasa básicamente para que frigoríficos y matarifes puedan compartir con los productores los costos que significan el análisis de los residuos en carnes que en los últimos meses está siendo absorbido por los frigoríficos y eso genera una distorsión en cuanto a los costos que tiene que afrontar la industria debido a que tanto productores como frigoríficos se tienen que inmiscuir en lo que es la cuestión bromatológica para abordar este tema. En la cuestión impositiva hubo dos nuevas informaciones estratégicas para el sector. La primera tiene que ver que a partir del 1 de octubre toda la faena de porcinos va a estar centralizada a través de los que son los controles electrónicos de faena. Lo que ya se había puesto en marcha en las líneas de faena de bovinos a partir del 1 de octubre va a estar disponible para lo que es porcinos como una forma de tratar de evitar lo que es la evasión en el comercio de este tipo de carnes. Y el último planteo impositivo tuvo que ver con una decisión de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires de reducir la alícuota que perciben los frigoríficos a través de los carniceros de ingresos brutos que bajó para todos, tanto para los carniceros inscriptos como los no inscriptos de la alícuota del 8% al 1,75%. Y por último la mesa le mostró al presidente los logros que ha tenido justamente este sector a lo largo de la gestión del presidente. Y ahí le detalló que en los últimos dos años y medio con la nueva liberación que ha tenido el comercio exterior de carnes las exportaciones han crecido un 120% y hay un dato que no es nada fácil de digerir por parte de los productores agropecuarios que tiene que ver con que en los últimos dos años y medio el precio de la hacienda está un 40% por debajo de la inflación lo que ha generado costos adicionales y lleva a que hoy los ganaderos le estén pidiendo a los frigoríficos una recomposición en el precio de la hacienda teniendo en cuenta el valor y el poder de compra que hoy están teniendo por poder exportar más volumen y también a mejor precio. Lo que estás diciendo es que los costos superaron el tema de la exportación. Concretamente, hoy la exportación para aquellos frigoríficos que están exportando hoy tienen un poder de compra mucho mayor como para poder pagar un poco más por la hacienda. Lo que admiten los frigoríficos es que como hay una abundante oferta de hacienda el precio recién se va a recomponer a partir de la primavera. Habrá que estar expectante a lo que ocurre en los próximos meses. Por lo pronto, hoy la mesa le está demostrando al sector de ganados y carnes que es pujante y que tiene un crecimiento ilimitado. Y dentro de lo que estás diciendo, esta semana se conoció la noticia de la primera exportación de carne a Japón, ¿no? Sí, concretamente un frigorífico radicado en Río Negro es el encargado de hacer la primera exportación de carne bovina a Japón con la salvedad de que justamente tiene que ser un establecimiento ubicado en la Patagonia Argentina que es la única región de Argentina, valga la redundancia, que está libre de aftosa sin vacunación. Lo que le permite a esas carnes poder ingresar al mercado japonés que es libre de aftosa y justamente es lo que premia este tipo de producción. Alejandro, muchísimas gracias y aprovecho esta oportunidad para invitarte a vos y a nuestra audiencia a compartir un informe realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba a través del licenciado Gonzalo Augusto sobre los números que dejó el maíz en la cosecha en la provincia de Córdoba. Vemos el informe. Bueno, mostrando un poco los números de una campaña bastante complicada para la provincia de Córdoba. Bien, aún quedan lotes a cosechar, ¿no? La provincia. Sí, aproximadamente tenemos un avance de cosecha del 46%, del 40-46% para la provincia de Córdoba. Hay mucho maíz tardío que se tendría que cosechar, pero bueno, ya estamos prácticamente definiendo lo que es la producción porque el rendimiento está prácticamente definido y estamos estimando una producción de 11 millones de toneladas para la provincia de Córdoba cuando a comienzos de la campaña estimábamos casi 17 millones de toneladas lo cual evidencia una caída bastante importante porque se juntaron dos factores que afectaron el rendimiento de los cultivos que fue la sequía en el periodo crítico del cultivo entre enero y febrero y las abundantes precipitaciones ya promediando la finalización de la campaña entre abril y mayo con la cosecha del cultivo de maíz. ¿Crees que lo más complicado fue la sequía, no? Para el maíz. Sí, así es. La cultiva incidió muy negativamente en lo que fue el cultivo de maíz, más en la soja, pero en el maíz también incidió fuertemente, lo cual hizo que hubiera problemas para en el llenado de grano del maíz y eso hizo que no se alcanzara el rendimiento que se esperaba, que podría haber sido bastante superior, pero se terminó alcanzando un rendimiento de 65 quintales cuando el promedio en Córdoba es de 71 quintales por hectárea. ¿Cómo ves la intención de siembra para la próxima campaña y en el caso de tener buenas precipitaciones, cómo ves el posicionamiento de este cultivo económicamente? Bueno, todavía es muy temprano para definir si va a aumentar o va a caer o se va a mantener el área de sembrar de maíz en la campaña que viene, pero sí lo que se está viendo es que en el contexto mundial en el que estamos, el precio del maíz se está afirmando un poco, hay perspectivas de que aumente un poco, porque por segundo año consecutivo tenemos que la demanda sobrepasa la producción mundial y eso le podría poner un piso a la caída en los precios o hacerlos incrementar, entonces eso puede hacer que para la campaña que viene tengamos mejores precios y que haga que el productor se incline nuevamente por el maíz. Sin embargo, es importante destacar que la soja al ir eliminándose progresivamente las retenciones, eso hace que el precio sea más grande. Pero bueno, si el maíz es atractivo en términos de precios, eso puede hacer que aumente el área de sembrar, sin embargo todavía es muy temprano. El presidente Mauricio Macri se reunió ayer por séptima vez desde que asumió con los representantes de la Mesa de Ganados y Carnes. Durante el encuentro llevado a cabo en la Casa de Gobierno, funcionarios nacionales y los integrantes del sector repasaron las agendas impositivas y sanitarias que tiene por delante la actividad. Industriales y ganaderos le reconocieron al presidente la apertura comercial para la carne bovina, que desde diciembre de 2015 registra un aumento del 120%. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, informó que 25.000 establecimientos rurales recibirán en las próximas horas una advertencia por estar cometiendo supuestas irregularidades en la contratación de trabajadores. Se trata de un procedimiento que incluirá en total a 120.000 contribuyentes, incluyendo también restaurantes y confiterías, industrias panaderas y elaboradoras de pastas, fábricas de muebles de cocina y oficina, geriátricos, lavaderos industriales y firmas de la construcción. Una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Imponente marco de técnicos, asesores y productores que participaron de una nueva edición del Encuentro de Monitoreo. Actualización, novedades y muchos desafíos. Con la organización del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, se llevó a cabo en Belleville la cuarta jornada provincial de suelos. Las conclusiones en nuestro programa. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Port Pla. Para Porteña y Zona. Concesionario oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque. Nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones. Y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados. Una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro. Pulverizadoras y siembradoras Pla. En el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de post-venda. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es Pla en Marcos Juárez. 03472-1562-2621. Oscar Pemán y Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Tercer bloque de campo directo para este sábado 21 de julio. Ahora nos situamos nuevamente en el 14º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. En esta oportunidad dialogamos con los técnicos que disertaron en este importante evento. Este es el informe. 14 años. Casi una vida. Agradeciendo, la verdad, en este caso como participante directo, siendo el moderador dentro de uno de los grupos, pero agradeciendo en sí el gran aporte a la generación de conocimiento que hace Daniel y todo su enorme equipo hacia la agricultura del país, al buen uso de los productos. Realmente eso es digno de, más allá de un profesor, sino que de una persona de bien. Exacto. Bueno, y el público este que ha venido, es un público cada vez más joven, más capacitado y más exigente. ¿Lo notás así? Es así. Cada vez están más preguntones, por así decirlo. Bueno, y en esta oportunidad nosotros, lo que hemos tratado de aportar es un granito de arena en cuanto a lo que es el conocimiento, la estabilización de caldos dentro de la máquina o las mezclas, haciendo mucho hincapié en lo que puede ser la gota del producto, del fitosanitario que vamos a utilizar. Muchas veces queremos disfrazar la gota de Rambo, teniendo los productos, siendo los más agresivos para el control de malezas, y hay que entender que no es solamente la pinta, sino que hay que entender la química, tanto de la compatibilidad de los productos, como la funcionalidad al penetrar tanto a lo que sea la planta o al rastrojo. En una agronomía o en una agricultura que cada vez está más demandante en cuanto a lo que es el conocimiento, y lamentablemente el productor cada vez con menor tiempo disponible, ya sabemos toda la problemática que hay del tema bancario o de todos los otros problemas, es tecnificar el campo y colocar a un ingeniero agrónomo al frente de sus cultivos, es la inversión más baja y más rentable que puede realizar. Básicamente lo que yo presenté acá fue hacer todo una primera parte de qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de manejar malezas, desde conocer la biología de la maleza, conocer cuándo esa maleza nace, cuándo esa maleza, cuántos días puede llevar a floración, cuál es la ventana de aplicación si yo tengo que aplicar, porque se puede reducir con algún estrés, todas esas cuestiones que yo debo saber en el tema de la biología de la maleza. Cuando la encontramos más débil. Cuando la encontramos exactamente, cuando puede llegar a tener, si se puede llamar así, su punto débil, también saber cuándo esa maleza nace, cuántos pulsos de nacimiento, cuántas cortes que se llama, tiene en el año para poder comenzar a diseñar algunas estrategias. Dentro de eso, cómo impacta la generación de cobertura con cultivos de cobertura o con la cobertura de otras gramiñas de verano, como puede ser maíz, como puede ser sorgo, porque hemos visto que la generación de cobertura impacta sobre la emergencia de las malezas y eso nos favorece a nosotros. También saber que las malezas tienen o se deberían controlar o tratar de usar, si vamos ya al manejo químico, con dosis llenas, que las malezas sí o sí hay que agotar el banco de semillas y para ese banco de semillas hay que trabajar con herbicidas premergentes, que los herbicidas premergentes en el manejo químico son el puntapié y la mayor importancia que nosotros le debemos dar para el control de esos nacimientos. La idea es tratar de que la maleza, de que deje la menor descendencia posible y que nosotros podamos hacer cada vez un manejo más sustentable y tratar de usar herbicidas en la menor cantidad de herbicidas, por eso hablo de los cultivos de cobertura, la generación de cobertura y porque el manejo con herbicidas es un manejo que es de corto plazo, entonces no podemos pretender manejar malezas solamente con herbicidas, yo creo que es fundamental que nosotros sí o sí tengamos esa idea clara. Actualmente lo que tenemos es una gran paleta de productos, ya sea curas semillas o fungicidas foliares y lo que nos está faltando es el conocimiento y los criterios para la correcta utilización. Eso está llevando a algunos tratamientos muy efectivos con respuestas que los productores la pueden observar en su rendimiento, pero también hay respuestas erráticas sin respuesta a rendimiento y que llevan a replantearnos si estamos usando correctamente esos fungicidas. Creo que la parte que explica la falta de respuesta a rendimiento es que muchas aplicaciones, ya sea en la semilla o en el campo, se están haciendo sin detectar el problema, la enfermedad, detectar cuánto, cuantificar cuánto hay antes de tomar la decisión. Entonces creo que eso que nos reúnen estas dos jornadas, que se refiere al monitoreo para la correcta toma de decisiones, creo que gran parte pasa por ahí. No obstante veo un avance de parte del asesoramiento que están realizando y recibiendo los productores y eso está ayudando a que las respuestas cada vez sean más eficientes. Ayer fue una experiencia increíble porque el grupo que se acercó a los talleres era muy nutrido y preguntones. O sea, viste cuando son tipos que prestan atención, les interesa el tema y participan, eso es muy interesante para nosotros. Lo que nosotros planteamos es la importancia que tiene el tamaño de gota o la selección de los tamaños de gota en las aplicaciones de agroquímicos. Hicimos mucho hincapié en lo que significa aplicar y pulverizar, o sea, qué parte le corresponde a la máquina y qué parte le corresponde al técnico o al operador a la hora de hacer una buena práctica agrícola, tratando de proteger el medio ambiente, evitando la deriva y todo lo que tiene que ver con una buena aplicación de agroquímicos. ¿En qué momento tenemos que tomar la decisión de elegir el tamaño de gota y bajo qué condiciones? Bueno, son muchos los factores que influyen en la elección del tamaño de gota, pero básicamente es el producto químico que voy a aplicar, depende del tipo de producto que voy a aplicar, la elección de la boquilla con su tamaño de gota correspondiente y después el impacto del medio ambiente, o sea, los factores ambientales que a lo largo del día van cambiando y van generando condiciones que favorecen la evaporación de las gotas, el viento que favorece la deriva de la pulverización y eso es muy importante en todos los momentos, pero mucho más cuando estamos trabajando alrededor de áreas periurbanas donde la deriva ya pasa a ser un problema social. Nuevamente las empresas dieron un fuerte apoyo al 14º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. En esta ocasión dialogamos con los responsables del concesionario Cefar de Sinsacate en la provincia de Córdoba y con los representantes de la firma PLA, Fábrica Nacional de Pulverizadoras. La verdad que muy contento, muy contento, la verdad que he visto la participación de mucha gente en los plenarios, acá afuera, un interés de la gente muy importante, sobre todo en el área nuestra de lo que es aplicaciones, hubo gente del INTA que trató temas muy interesantes y bueno, se ve que año a año va creciendo la demanda por tecnología, la demanda por mejorar en todo sentido la calidad de las aplicaciones. Se nota que es un público conocedor, conocedor del tema, bastante exigente, usuario de tecnología y que realmente viene a buscar alternativas nuevas, a ver qué es lo nuevo que hay, tanto en producto para aplicar como en sistemas y en equipos que aplican. Se nota eso mucho en las preguntas que se realizan. Bueno, a nosotros nos tocó o nosotros pedimos participar en el plenario justamente presentando nuestro sistema integrado de aplicación, SIA, que es la novedad que presentamos este año en Agroactiva. y la verdad que a pesar del poco tiempo que teníamos para exponerlo, hicimos una síntesis muy apretada y quedó gente con muchas cosas dando vueltas sobre el tema, que se acercaron inclusive después de los comentarios que yo hice adelante y hasta inclusive gente del Ministerio que me pidió trabajar en algunos proyectos, les pareció realmente algo muy interesante, muy importante y veo que es un tema que está pegando mucho, está pegando mucho en todos los niveles, en los niveles de aplicador, en los niveles de contratista, de productor, de controladores, en fin. Creo que para nosotros que es hoy por hoy esto un antes y después en cuanto a la máquina de aplicación en general, esta digitalización que le estamos dando a toda la tarea de aplicación, nos queda un trabajo importante por delante, de hecho hubo gente que nos planteó situaciones futuras distintas a las que hoy tenemos planteadas, pero que ven que por ahí en la infraestructura podríamos llegar a manejarla o que a ellos les interesaría manejarlas y la verdad que sí, es un mundo que recién empieza y que se abre a muchas posibilidades que hoy quizás ni siquiera las tenemos en la cabeza. Entonces todos estos eventos son importantes para que el cliente sepa que estamos en el mismo rumbo trabajando sobre esos parámetros para estar a la altura de las circunstancias. Hoy presentamos nosotros el SIA que es el sistema integrado de aplicación que es una cosa nueva, es un antes y un después donde la tecnología es la que ayuda a tomar determinaciones y a refrescar cosas que no están actualizadas y si está bien hecha la aplicación, este instrumento te va a decir bueno, estás aplicando bien, condiciones de viento adecuadas, humedad adecuada, cantidad de agua adecuada, bueno, esa tecnología hoy está disponible y es el SIA o el SIA Plus que estamos presentando con PLA. Tecnológicamente estamos con una máquina de punta, con todos los, es decir, tener una máquina que hoy responda a los estándares de calidad, cabinas antivuelco, con una estación meteorológica incorporada, son todos parámetros importantes que hacen una diferenciación. No solo en el norte, sino bueno, ahora con nuestro último desembarco en Río Primero, con un centro de ventas, vamos a reforzar nuestra dedicación post-venta y estar a la altura de las presentaciones de la tecnología y los productos de PLA, bueno, también en la zona de Río Primero, tratando de reforzar ese lugar de trabajo. Más que innovar es estar más cerca del productor, porque hoy gran parte de los éxitos en las ventas son estarlo más cerca del productor y darle todo el apoyo, porque las inversiones son muy grandes en maquinaria, son números muy importantes y hay que realmente respaldarlos con tecnología y presencia. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria, previstas para las próximas jornadas. El 14 y el 15 de agosto tendrá lugar en Río Cuarto el dictado del curso inicial para operarios de máquinas terrestres de aplicación de agroquímicos en el marco de la Ley Provincial 9.164. Las inscripciones son únicamente a través del portal del Ciudadano Digital. En la página web del Ministerio, www.maksha.cba.gov.ar, se encontrará el instructivo con los pasos a seguir para la inscripción. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad Nacional de Córdoba informa que están abiertas las inscripciones para la carrera de posgrado Especialización en Producción de Cultivos Extensivos, que otorga el título de Especialista en Producción Vegetal. Las clases comienzan el 7 de septiembre. Última pausa en Campo Directo para este sábado. Ya volvemos con estos temas. Con la organización del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba se llevó a cabo en Belleville la cuarta jornada provincial de suelos. Las conclusiones en nuestro programa. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Mixers verticales Ascanelli para tambos y feedlots. Gran versatilidad y capacidad de trabajo. Eficiente desmenuzado. Mezcla y entrega. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Prepárate para superar tus expectativas. Piersanti Plataformas Imperdible. Extendemos beneficios. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O reforma tu convencional alona. Un nuevo concepto en servicio. Walcriví, representante oficial PLA en Las Varillas y Zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbuy Abelardo Cufia. Walcriví, Ruta 13, Las Varillas. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA. Superan tus expectativas. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del Norte de Córdoba. PLA. Superan tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lanzioni. Alem 955. Oliva. Se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza INTA Manfredi. Bajo el lema, uso eficiente del agua para riego, el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la Estación Experimental Manfredi, Córdoba. Por informes e inscripciones, consultá en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi. O al 035-72-15-528-701. El regreso más esperado del sector lácteo argentino. Tour Lechero 2018. Vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba. Un mismo recorrido en tres oportunidades. 1, 15 y 29 de agosto. Completa jornada de capacitación teórico práctica. No te lo podés perder. Inscribite llamando al 0353 461 30 68 o escribinos a tourlechero arroba todoagro punto com punto ar. En septiembre viví la expo más completa del interior. 57ª Expo Villa 2018. Para hacer buenos negocios, maquinarias, dinámicas a campo, ganadería, granja y emprendimientos. Expo Villa 2018. Una buena opción para disfrutar en familia. Está todo dicho. Los esperamos a todos. En vía de los rosarios, la gran exposición. Los quiero mucho. Un beso grande para todos. Comenzamos a partir de este momento el cuarto y último bloque de campo directo para este sábado 21 de julio. Nos vamos al sudeste provincial porque se realizaron las cuartas jornadas provinciales de suelo organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba y también con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Estuvimos con nuestro equipo de producción presentes en este evento. Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba entre todos. Esto que ves vos es una realidad que ocurre en Belville, una zona de anegamiento donde hemos tenido varios problemas, varias pérdidas importantes en algún momento por estos anegamientos. Y bueno, y vieron que había una posibilidad interesante de convocatoria y de discusión de todo esto que estamos intentando meter en la sociedad. Y bueno, y arrancaron con esto el año pasado y el resultado, lo estamos viendo, es fantástico. Cuando arrancamos con estas jornadas hace cuatro años atrás, nuestro principal objetivo era, nuestros principales objetivos eran dos. La primera era intentar lograr la mayor institucionalidad posible, es que estén representados todos y cada uno de los sectores. Creo que ese objetivo en cierta medida se cumplió porque desde la primera en adelante todos los sectores han estado representados, todos los sectores han tenido voz, todos los sectores han podido expresar lo que pensaban respecto al tema sueldo. El segundo objetivo nuestro era empezar a generar conciencia, a generar sobre todo conciencia, porque quienes estamos en el ámbito productivo medianamente, tenemos un cierto nivel de conciencia, un poquito más, otro un poquito menos, pero de lo que sucede con esto de la sostenibilidad. Pero nos parecía que el ciudadano común, Doña Rosa, como decía algún periodista alguna vez, no es que no tenga conciencia, sino que no conoce realmente, no conoce la realidad de lo que sucede en la producción. Creen que solamente es tirar unos granitos, sacar un montón y se terminó y ven las camionetas, y ven esto, ven aquello, y dice, mirá, en realidad, nosotros lo que queremos también es que se involucre. Ese objetivo no lo pudimos cumplir todavía. No podemos lograr el involucramiento del ciudadano común, de Doña Rosa y de Don Pepe. No lo podemos lograr. ¿En algún momento se va a dar? Que en algún momento se va a dar como se dio en el tema fitosanitario, por ejemplo, quizás medio desmadrado, un poco así anárquica la participación, pero hoy la discusión de los agroquímicos está en boca de todo el mundo. Nos puede gustar menos, nos puede gustar más, pero yo creo que nosotros creemos institucionalmente que el involucramiento siempre es positivo, siempre es positivo. Es poner en la cabeza de todos y de cada uno de nosotros la necesidad de sostener el recurso productivo más importante que tenemos, que es el suelo. Eso para nosotros es fundamental. Y lo importante que hemos podido ver, por lo menos en el primer panel que se viene desarrollando, cuáles son las políticas públicas encaradas para el cuidado del recurso suelo, donde hay una gran participación. En esto lo entendemos y el ministro Bobuso siempre busca el consenso en cada acción desde el ministerio. Y en esto es claro, la participación público-privada para pasar a la acción y comprometer al sector en el cuidado de nuestros recursos. Entonces, ahí hay acciones claras que se vienen desarrollando hace tiempo, como los consorcios de conservación de suelo, pero con una impronta de poder equipar los consorcios, poder trabajar de una manera integrada con los otros consorcios en las regiones. Esta es una prueba piloto que estamos diseñando junto con las áreas de recursos hídricos, vialidad y ambiente, de cómo poder coordinar desde lo público y lo privado cada acción en territorio para que se vayan sumando al sistema y que estemos trabajando coordinadamente. Después, desde lo intrapredial, es una línea de financiamiento para que los productores a tasa cero, para que los productores puedan realizar esas obras para el cuidado del recurso. Es importante no solamente diagnosticar o declarar, sino pasar a la acción y tener las herramientas para pasar a la acción. Después, mapas de suelo es un punto importante. Estamos trabajando con INTA, se han sumado las universidades y también la Secretaría de Ambiente vienen trabajando en esto. ¿Para qué? Para poder digitalizar las cartas que ya están siendo, ya han sido publicadas, pero que sea de más fácil acceso para todo. Esta es una herramienta que acá lo compartimos recién con los profesionales, con los colegas, para la toma de decisiones importantísimas. Y, por otro lado, completar las cartas de suelo de la provincia de Córdoba a una escala que sirva para esta toma de decisiones. Y eso es un compromiso que el propio gobernador Schiaretti nos pidió, le encomendó al ministro Buso, y estamos coordinando con INTA, con las universidades y con Ambiente, para poder realizar esto y poder terminar las cartas de suelo de la provincia de Córdoba. La verdad que es un gusto recibirlos. Y sí, ya veníamos con un tiempo de trabajo ya del año pasado, en noviembre del año pasado arrancamos con la idea de poder, para el 2018, tener la jornada provincial de suelo acá en nuestra localidad, en Belville, y un grupo de colegas le interesó la idea, y bueno, de ahí empezamos a organizarla, y bueno, hoy llegó el día que nos encuentra acá en este evento. Las principales problemáticas están vinculadas a lo que es agotamiento de recursos, anegamientos y salinización y sodificación de suelos, digamos. Esas serían las problemáticas principales o que tienen mayor jerarquía dentro de nuestra zona. Uno por ahí, cuando piensa en erosión eólica, es más hacia el sur, digamos, y erosión hídrica está más al oeste de la provincia. Entonces nosotros acá, las problemáticas centrales tienen que ver con el sodio, con las sales, con las napas y con el agotamiento de nutrientes. Indudablemente que el componente suelo es la base, es todo, y aparentemente lo venimos maltratando. Ya hace varios años que venimos analizando esto, el advenimiento de la soja, bienvenida sea para muchas cuestiones, nos generó también inconvenientes en algunas otras. En el tema sueldo, si no es bien manejado, si la soja o el monocultivo de soja en realidad llega a ser bien. De los 16 millones de hectáreas, nosotros tenemos 8 millones de hectáreas que son cultivables. Se puede hacer agricultura y estamos usando los 8 millones. Estamos usando todo, estamos usando absolutamente todo. Inclusive, contando suelos de capacidusos 3 o capacidusos 4, que deberían entrar en locaciones con alguna pastura alguna vez, sin embargo, los usamos siempre en la institución. Y otro problema grave es la relación entre, para tener un balance de carbono positivo en el suelo, y nosotros estamos en 4 a 1 a nivel provincial, y en el caso del departamento Unión, 5 a 1. Entonces, cada 5 hectáreas de soja, hay 1 hectárea en la área. Así que, indudablemente, hay 4 hectáreas de soja que se vuelve a sacar soja. ¡Aspiciaron este programa! De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa agropecuario Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8. Queremos recordarles, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Les recordamos a todos ustedes que se está realizando en Buenos Aires, la rural de Palermo. Un equipo de la producción de Campo Directo estará presente esta semana, allí en Buenos Aires, para traerles la mejor información de todo lo que suceda en nuestra capital. Muchísimas gracias, nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes, a partir de las 7.45, como todos los días, bien temprano, en nuestro micro diario, la mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias, buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!